Hola, hermanas y hermanos. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es una consulta bien orientada hacia situaciones problemáticas en las comunidades, situaciones donde el materialismo priva sobre la espiritualidad. En esos momentos, hermanas y hermanos, es necesario aferrarnos a las enseñanzas de la espiritualidad para poder entender el porqué de la vida. Entonces hoy voy a relatarles el caso de un grupo de personas que están siendo víctimas de la envidia en una urbanización, pero una envidia bastante intensa. Una envidia sobre dimensionada, se podría decir. Bueno. De alguna forma, hermanas y hermanos, después de esto, después de esta forma particular, que voy a relatar para todas y todos ustedes, realizaré meditación en el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Dicha meditación estará de alguna manera, dicha meditación estará de alguna forma. Aquí está. Dada, pues, por la presencia de la bendición de la Madre Celestial. Vamos a ver, nos quiere hablar la 10 de Basto. Esta muchacha nos quiere hablar de la situación. Vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver qué nos dice al respecto. Sí, situaciones de, inclusive de hurto, ¿no? Por necesidad. Ok, situaciones donde hay hurto, robo por necesidades. Y estas situaciones vienen dadas producto de que muchas veces, hermano y hermano, no tomamos, no tomamos las decisiones adecuadas. El lugar a donde nos vamos a dirigir, el lugar a donde vamos a estar, el lugar a donde vamos a construir. Ok. Y en ese punto, en ese instante, en ese preciso momento, nosotros, nosotros, cuando ocurre esa situación, de alguna forma, tenemos que tomar las decisiones, porque si no, mira lo que ocurre. Viene esto. Esto, imagínense ustedes, esto con esto. ¿Saben qué es esto, no? La torre con el ahorcado. Vamos a ver qué nos dicen en estas dos cartas, en combinado. Voy a pedir el mensaje de las dos cartas en combinado. Vamos a ver. Veamos. Veamos las dos cartas en combinado. En combinado. En combinación. Vamos a ver. Veamos qué nos dicen. Sí, este... De alguna forma, las situaciones que envuelven el mundo material, el deseo por lo material, ¿no? Cuando a veces trabajamos en la vida, solo por lo material, puede venir esto. Esto con esto. La torre con el ahorcado. ¿Ok? Entonces, en ese preciso instante, en ese preciso momento, sentimos, de alguna manera, el látigo, ¿no? El látigo que viene a enseñarnos de que el mundo material no es precisamente el mundo que nosotros debiésemos tener como prioridad. ¿Ok? Sino que más bien es el mundo de... es el mundo de lo espiritual lo que debe privar siempre. ¿Ok? En ese sentido, hermanas y hermanos, de alguna manera, de alguna forma, buscar la paz interior para hallar la sabiduría que son las grandes enseñanzas mayas. Más, no, no solamente el conocimiento, ese que se adquiere en las universidades, que si calidad y productividad, que si gestión de tecnología, que si informática. ¿Ok? No. No, para nada, hermanas y hermanos. Simplemente, ir mucho más allá. ir al punto, llegar al punto en el cual se pueda, llegar al punto en el cual se pueda desarrollar a profundidad la espiritualidad. Donde esa luz que cada día recibimos sea la que impregne nuestro ser, nuestra existencia, impregne nuestra... inclusive los lugares donde habitamos. ¿Ok? para que así de alguna forma pues podamos avanzar hacia un futuro en armonía. por ello y para ello hermanos y hermanos el día de hoy vamos a de alguna forma vamos a desarrollar lo que es nuestro sistema meditativo en el jardín de bendiciones celestial. en este momento nos vemos, nos visualizamos de alguna forma nos visualizamos en medio de un jardín con flores, frutos y árboles de bendiciones. el jardín de bendiciones de la Madre Celestiana. En este área estamos habitando para ser asistidos hoy por la Madre Celestiana. al caminar en este momento en este preciso instante por el jardín de bendiciones de la Madre Celestial nos vemos con nuestras vestiduras de cristal de diamante. Tenemos corona de cristal de diamante y alas de cristal de diamante. Así podemos ver los ríos de aguas bendecidas de la Madre Celestial. Descienden las cascadas de aguas bendecidas de la Madre Celestial. con nuestras con nuestras alas bendecidas continuamos elevándonos mucho más hacia los cielos. Es la mano de la Madre Celestial la que viene a bendecirnos. de la Madre Celestial. Así en este preciso instante en este preciso momento llegamos a los cielos. podemos sentir la bendición de la presencia de la Madre Celestial. En este preciso instante en este preciso momento viento celestial llega a nuestras vidas para darnos mayor bendición. Nuestras manos se llenan de brillo de cristal de diamante y nuestros ojos se llenan del brillo de cristal de diamante. Más viento celestial llega a nuestras vidas para darnos paz y luz iluminación y luz. vamos a sentir todo este viento de paz y de luz en este preciso instante en este preciso momento. Nuestra corona brilla en cristal de diamante y seguimos ascendiendo a niveles superiores de luz. Nos encontramos en este preciso instante en este preciso momento en el nivel de luz superior llegamos al espacio. Nuestras alas brillan en cristal de diamante y recibimos el brillo de cristal de diamante dorado. Viento de cristal de diamante dorado para nuestras vidas. Vamos a sentir esta paz y toda esta relajación y toda esta relajación. Así en este preciso instante en este preciso momento el centro de la galaxia se abre la luz del centro de la galaxia se abre y aparece un pergamino en señal de que vamos a recibir un mensaje del centro de la galaxia. sentimos más paz en nuestro ser más paz en nuestro interior respiramos y sentimos mucha más paz en nuestro ser mucha más paz en nuestro interior el mensaje de amistad de encuentro de abrazo con el universo nos unimos con las civilizaciones universales sentimos gran unión con las civilizaciones universales de luz nuestra mente brilla y podemos trasladarnos en el tiempo y en el espacio sentimos más relajación paz y luz paz, relajación y luz para nuestra vida sentimos alegría y comienza a descender un rayo de luz desde el centro de la galaxia y esta luz se proyecta en forma de llama violeta para la tierra y la tierra recibe llama violeta y la tierra es transformada alegría paz y abrazo de luz se hay en la tierra la tierra se transforma crece en luz crece en poder de luz hay un abrazo de alegría y paz en la tierra podemos sentir esta paz porque la luz se refleja hacia el universo la luz se refleja hacia el espacio vamos a sentir este momento de paz ahora se relajan nuestros hombros se relajan nuestros pies nuestras manos se relajan respiramos y sentimos más paz en nuestro ser más paz en nuestro interior ahora sí una escalera de diamante llega a nuestra vida una escalera dorada para que descendamos a la tierra al descender a la tierra nos damos la mano con todos los seres de la tierra y sabemos que nuestra mente brilla en diamante así que nos podemos comunicar telepáticamente gran bendición hemos recibido de la madre celestial recuerden hermanos y hermanos soy enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com